Ay, negra Ay, es lo que yo quiero, tenerte conmigo Ay, es lo que yo quiero, ay, hombre Ay, es lo que yo quiero, y es verdad Ay, es lo que yo quiero, tenerte conmigo Ay, que ven dame calor, ven dame calor Ay, con tu luz, Didina, ay, sí Eso es, Pedro Churum Báilalos a Dina Costa Allí en Pimentel Y mi hermano Blas también Ay, nena Ay, nena Ay, nena Ay, que oye mi cantar Ay, nena Ay, oye mi cantar Que vámonos conmigo Si quieres gozar Vámonos conmigo Ay, que si quieres gozar Si quieres gozar Que vámonos conmigo Mi hombre Así es, Nuno Hernández Y el bonito también Dulzura, compadre Miguel Ay, nena Ay, nena A que lo me hagas subir Ay, nena A que lo me hagas subir Lo mejor que tengas Que bríndamelo a mí Lo mejor que tengas Bríndamelo a mí Bríndamelo a mí Lo mejor que tengas Y sí, hombre Es de pagozada Señorías Ay, bendito Oh, man